Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este viernes 25 de agosto 2023. Seguiremos de cerca la evolución de varios fenómenos meteorológicos en el Atlántico, ya que esta semana se activó nueva vez la temporada ciclónica. Recordemos que este periodo finaliza el 30 de noviembre y nos encontramos en el periodo más activo que son agosto, septiembre y octubre. Esta semana se formaron cinco sistemas meteorológicos, pero ahora estamos observando otros fenómenos que avanzan en el Atlántico y estarán saliendo desde África. Este disturbio atmosférico, la onda tropical número 34, se mueve hacia el oeste noroeste. Tiene una alta probabilidad de convertirse en una depresión o en una tormenta durante este fin de semana o al inicio de la próxima semana. Esto porque no hay polvo del Sahara significativo por donde estará transitando y el mar está muy caliente. Pero también estamos observando la onda tropical número 35 que hará contacto con el océano Atlántico durante las próximas horas. También habrá que vigilar este sistema meteorológico. Por allá en África Central avanzan dos fenómenos atmosféricos, la onda tropical número 36 y la onda tropical número 37 para moverse hacia el Atlántico. Tenemos condiciones muy favorables en el Atlántico Oriental, el Atlántico Central y al este de las Antillas Menores. Pero vamos a ver el resto de nuestra región para ver cuáles sistemas están activos en este preciso momento. Después de haber transitado por República Dominicana, sigue alejándose Franklin hacia el Atlántico Norte. Tiene una alta probabilidad de convertirse en un huracán durante las próximas 24 a 36 horas. Pero ya lo hará alejándose de nuestro país. Sin embargo, sus remanentes van a continuar en las próximas horas incidiendo en República Dominicana, combinándose con las temperaturas calientes de la región, la humedad del Mar Caribe. Así que mucha atención porque los modelos están anticipando la producción de fuertes precipitaciones en el territorio nacional. Durante los primeros tres días de esta semana, lunes, martes y miércoles en los que incidió este fenómeno meteorológico, los acumulados de lluvias fueron muy significativos en República Dominicana. El mayor acumulado se registró en los Cajuiles con 330 milímetros, pero también en Enriquillo con 324 milímetros. En el Jardín Botánico, en la capital dominicana, hubo un acumulado de 278 milímetros. En Polo, Barahona, 257 milímetros. En Santo Domingo Oeste, 255 milímetros. En Paraíso, 249 milímetros. En el aeropuerto La Isabela, 242 milímetros. En el aeropuerto de las Américas, 241 milímetros. En La Agustina, en el Distrito Nacional, 239 milímetros. En la sede central de la Oficina Nacional de Meteorología, 236 milímetros. En el Viejo Arroyo fondo, 232 milímetros. En la julia, 225 milímetros. En la prolongación, 27 de febrero, 219 milímetros. En Bayaguana, 197 milímetros. Y vimos cómo esos acumulados se desarrollaron principalmente entre Barahona y Pedernales, pero también entre Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia. Y muchas localidades del este y noreste del territorio nacional. Así que vamos a seguir bajo los efectos indirectos de Franklin, que se aleja cada vez más de nuestra región, pero empieza también a incrementar su intensidad. Por allá observamos un disturbio atmosférico que está siendo vigilado en el Pacífico Oriental porque estaría transitando sobre Centroamérica y podría desarrollarse cuando haga contacto al oeste del Mar Caribe y es muy probable que se convierta en una depresión tropical la próxima semana en el Golfo de México. Los remanentes de Gerd, por allá avanzan en el Atlántico, cerca de las Antillas Menores. Por allá también están avanzando los remanentes de Emily, que podría reintensificarse nueve veces en el Atlántico Norte sin amenazar ninguna zona poblada. Y este es el disturbio atmosférico que vigilaremos durante los próximos días en su trayectoria hacia el Atlántico Central. Vamos a ver ahora el modelo de pronóstico que presenta para República Dominicana. Ahora, este viernes, terminando la semana y previo al fin de semana, tendremos los efectos lejanos de Franklin, alejándose cada vez más de República Dominicana, pero la cola de este sistema todavía permanecerá en nuestro país, combinándose con la humedad marina. Es por eso que se desarrollarán algunos núcleos nubosos en la cordillera central hacia el sur, sureste, también hacia el noreste y algunas comunidades del este donde podrían continuar las precipitaciones moderadas. Cerca del mediodía, las condiciones empezarán a tornarse más favorables todavía para ese incremento de la nubosidad y de las posibilidades de precipitaciones. Así que aumento de las lluvias hacia el sureste, hacia el sur y también hacia el suroeste. Parte de la cordillera central empezará a incrementar la nubosidad y las posibilidades de algunos chubascos y aguaceros más fuertes están proyectados hacia el noreste y hacia algunas comunidades del este del país. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, el calor en la región caribeña y la humedad marina incrementarán el potencial de precipitaciones significativas en casi todo el territorio nacional. Así que mucha atención porque se prevén fuertes aguaceros hacia el sureste, hacia el noreste, la cordillera central, parte de la región norte, así también lluvias significativas hacia el sur, suroeste y hacia la zona fronteriza. Mientras tanto, hacia el noroeste podrían desarrollarse algunas lluvias moderadas. Al final de la tarde, el panorama meteorológico se tornará aún más lluvioso y además de las lluvias podrían desarrollarse descargas eléctricas y ese incremento del potencial de inundaciones también estará presente hacia el suroeste del país, hacia el sureste, hacia el noreste, la región norte y hacia la cordillera central, hacia el noroeste, la posibilidad de aguaceros fuertes en ocasiones. Para la noche, el panorama empezará a tornarse también lluvioso en gran parte del territorio dominicano. Así que mucha atención porque de acuerdo al modelo de pronóstico GFS, tendremos el regreso de las precipitaciones significativas, esto por la influencia indirecta, la influencia lejana de Franklin que ya se aleja de nuestra región. Pero vamos a ver durante este fin de semana qué presenta el modelo de pronóstico. Para mañana sábado, tendremos la continuación de las lluvias en la tarde y durante la noche, de manera especial hacia la cordillera central, zona fronteriza, también hacia el noroeste y hacia el suroeste, donde hay potencial de inundaciones y también crecidas de ríos y cañadas. Hay posibilidad de que se desarrollen algunos aguaceros fuertes hacia la región norte, también hacia el noreste, hacia el sur y hacia el sureste, algunas precipitaciones moderadas con descargas eléctricas. Para el domingo, el panorama empezará a tornarse menos lluvioso, pero esta vez hacia el litoral caribeño y también hacia el este y hacia el noreste, pero permanece la posibilidad de fuertes precipitaciones hacia el resto de la región del Cibao, hacia el norte, con posibilidad de algunas inundaciones y descargas eléctricas, hacia la zona fronteriza y hacia el noroeste y parte de la cordillera central, algunas lluvias dispersas hacia el suroeste. Para el lunes, ya iniciando la próxima semana, serán menores de las posibilidades de precipitaciones. Ya Franklin se habrá alejado de nuestro país, por lo tanto, la circulación no estará en la región del Caribe central. Es por eso que prevemos un firmamento parcialmente nublado en sentido general y al final de la tarde, inicio de la noche, no se descartan algunos aguaceros hacia el norte, cordillera central, también hacia el noroeste y parte de la zona fronteriza. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 24 de la mañana, se ocultará esta noche a las 7 p.m. Tendremos 12 horas con 36 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 2 y 16 de esta tarde, se ocultará mañana a las 1 y 22 de la madrugada. Está en fase creciente con 61% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados celsius. La máxima para esta tarde en la capital dominicana, 31 grados celsius. Con una sensación térmica de 38 grados celsius, el contenido de humedad de 87%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se duele, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Subtitulado por J space de arte. Gracias por ver el video.